Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy De Villator y estamos aquí en Final Fantasy 2, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, comenzamos esta malviosa aventura en la cual el pueblo de Rift, creo que era, o Rift o algo así, ha sido invadido, el mundo está sido invadido por el emperador, el malvado, un guild como ya, como este, el malvado emperador está asediando el mundo. Y nos ha destruido la aldea, ha matado a los príncipes y aquí estamos en busca de Mitrilo para ayudar a la resistencia, este es el buff, la ciudad de Bafec al este de nuestro pueblo está controlada por el imperio, están construyendo algo terrible ahí, el acorazado están construyendo, la ciudad de Bafec al este es lo mismo, decir los dos lo mismo, la ciudad de Bafec, lo de siempre, otra vez, este tío es distinto. Ej, ejem. Ej, Cid. ¿Queréis viajar en el barco volador? Si tenéis la pasta, os lleva donde sea. Este es el primer Cid, en el uno no había Cid, ¿verdad? Barco volador. Me gusta el sistema este de las... ¿Te preguntó por Rosa de Salvaje? Ni idea. ¿Pero en Mitrilo? Ni idea. Si queréis viajar en el barco volador, pagadle al tío que está detrás de mí. ¿Y esto para qué? Evidentemente, puedo ofreceros un paseo en la joya de Cid, la única nave es especial mundo, sin importar la distancia, os llevaremos a nuestro destino en una brilla de ojos. Obviamente, las fuertes van a tener un precio. Si interesa, sí. ¡Ay, no! Le he dado sin querer. Le he dado sin querer a dónde me ha llevado. ¡Ay! ¡Qué mal! Me he gastado, creo que 100 guiles en que el barco volador me lleve allá, pero no quiero llegar allá. Bueno, es Bacek. Pero no tengo que ir allá, tengo que ir a la otra. De hecho es que me hubiera interesado ir a la otra. Bueno, ya ahora lo veremos. Tampoco voy a pillar el barco, así que no pasa nada. ¿Habéis visto el barco volador? Es un tipo llamado Cid que ve aquí en Mimbo en Porf. Es el único capaz de conducirlo. ¡Qué guay! Cid están todos. Cid es una de las constantes y variables del multiverso que es Final Fantasy. A ver. Bueno, ahora ya no tengo nada, o sea que ya. De momento, seguimos con el rollo de espada, hacha y todo esto. Magia, magia. No, sí, esto es teólogo y todo. Si no puedes, no hay nada que... A lo mejor sí que tengo que coger el barco. Pero es que esto me va a llevar al otro sitio. Voy a intentar falmear un poco. Y así podré ir a... A otra zona. ¿El mino este puede hacer magia? ¿Negra me refiero? Bueno, magia obviamente puede hacer. Es un mago, pero me refiero a magia... De hecho... De hecho... Vamos a buscar... Va, a lo mejor puedo llegar a la ciudad yo sin necesidad de... Es que no puedo abrir el mapa todavía, ¿no? No me han dicho cómo abrir el mapa. Uh... No, espera. No puedes atacar a los de delante, ¿eh? ¿Parece? No puedes atacar a los del fondo. ¿Ves? Solo estos cuatro. A ver. Es completamente blanco, ¿no? Televiaje, madre mía. Vamos a ver si televiaje funciona. O sea, por curiosidad nada más. Puma. Vaya, hombre. Qué poco útiles son las magias que hacen cosas así súper insta-kill. Porque... ¿Para qué? Es que nunca las... Nunca se usan de verdad. O sea, siempre fallan. En fin. Creo que ya tengo dinero suficiente para pillar el barco, pero vamos a ir andando. Qué sé yo. Oh, ostras. ¿Ese es el acorazado? Seguro. Entonces esta es la ciudad que están dominando. Esa es la ciudad que... Que estaba bajo el control del imperio. Eso no me interesa, entonces. ¿Ves? De momento me da falta pensar mucho más. Vaya, hombre. Esta va a ser la ciudad dominada por los... Bafek. Ah, no. Mira, ves Bafek. Uh. Uh. Este no es el caballero. Mira, ese. Cuatro guiles. Uh. Un poco me gusta esto. Miedo, Basuna, Snabutis. No tengo dinero para pillarlos. Podría farmear un poco, la verdad. Hmm. No deja pasar. No, aquí no es. No es en Bafek. Debería pillar el barco volador y quitarme de rollos. Que si no, me va a perder. Acabamos antes. Sí, es verdad que no hay niveles. En este juego no pusieron niveles. Simplemente hay eso. Uh. Ahí iremos seguro. Acorazado. Chupa sangre. Este es otro, eh. Que en el momento son iguales todos. Fácil. Podría correr. No lo voy a hacer. Me he prometido que no lo haré. Solo en la posada o cosas así. Uh. Espérate. 24. Uh. Este ya hace cosas, eh. ¿Lo matamos? Sí. Oh. Ah, mira. Qué raro. Espera. Ah. Ah. Me lo puedo guardar. Ah, que me da objetos. Cuando me da objetos, sale un menú alternativo. Qué chungo. Vale. Entiendo que ahora puedo. No, bien. Mira. Un pelicano. Uh. Velocista. Vale. O sea, que nos iba a esquivar a todos. Y habría que hacer algo. Pero, pero, pero que no. Cuatro guiles. Qué chungo. Vale. Vamos a traer al puro. Vamos a pillar al ayudante. Para que nos dé a... Salamandia. Ahora sí. Y va solo. Jo. En dirección contraria iba yo. Salamandia. A lo mejor no había otra forma de llegar, eh. Ah, es que no llevo dinero, tío. Estoy súper mal de dinero, eh. Beso de moza. No es beso de doncella. Es beso de moza. Oh, Dios. Qué bueno. Beso de moza. Me encanta. Es perfecto. Beso de moza. Madre mía. ¿Cómo curar el estado rana? Beso de moza. Ahora, vamos a mirar como siempre. Es que molan mucho, pero valen un montón de dinero, tío. Ah, vale. Esto es aquí. Vamos a Joseph. Pero sé que cuando estoy cerca suyo soy un estorbo. Joseph te reviento. Joseph o Jostar. Madre mía, mira la cara. Me estoy buscando a mí. ¿Os ha enviado la señora Hilda? Pero si sois unos niños. No me lo creo. Ah, enseñaros el anillo, ¿verdad? No ocurre nada. Mitrilo. Mitrilo aún no he encontrado, pero tengo algunas pistas. De todas formas, no pienso compartir lo que sea con un grupo de gente desconocida. Necesitaré que me hagáis algo por mí para mostrarme que sois quienes decís ser. Hay un grupo de gente que es Alamantia, que están obligando a trabajar en la caverna de Cascada Semit, rescatándose y confiar en vosotros. Vale. Si te pregunto por el barco volador, nada. No tenéis ni idea, ¿no? Sí, conozco a un tío experto de barco voladores. Pero ¿por qué voy a ayudaros? Vale. Aquí la de Cascada Semit, ¿no? Para salvar a... ¿Ves? Gracias. Me han dicho dónde tengo que ir. ¿Ves? Sí, así sí. Me cago en la leche. Así sí. El imperio esclavizó a los hombres de Salamantia y os voy a ir a trabajar en la caverna de Cascada Semit. Por favor, tenéis que ayudarles. Vaya, hombre, gracias. Por repetirme lo que... ¿Y dónde está eso? Vaya. Se les ha olvidado un pequeño detalle. Decidme dónde le eche esta. ¿En serio? ¿Cómo se abre el mapa en este juego? Hay que abrir una manera, seguro. ¡Oh! Vale. Si le da todos, me los llevo todos, entiendo. ¿Por qué me iba a llevármelos todos? A lo mejor están los objetos malditos o algo así. Entiendo que es por ahí. Por ejemplo, ¿sabes? ¿Qué sentido que tiene que tener al mago blanco este todo poderoso? Tendría que haber ido con Cid. Pero claro, es que no puedo ir con Cid. A ver si funciona. Entiendo que ha funcionado. ¡Ay! No tengo un arco. También, ¿cómo puedo ver el nivel de habilidad? Todavía no lo hemos visto. En plan... ¿Qué nivel de habilidad tengo de espada y todo eso? Todavía no. No sé cómo mirarlo. Agilidad, resistencia. No es aquí. ¿Por aquí arriba? Puede ser. Una mierda de arco, ¿eh? De momento. Bastante, bastante desastre. Sí, sí. ¿Por qué no iba a llevar...? ¿What? ¡No puedo pasar! ¡Anda! Jope, al menos ahora... Bueno, iba a decir... No me están a... ¡Oh, Dios! Ah, bueno, no quitan tanto. Sasquatch. Ah, bueno, son debiluchos. Son enemigos de la zona, del nivel. De lo que toca. Mira los corazos de Gaia ahí. Con razón. Seguro que se tiene que poder abrir el mapa. Es que no lo sabemos como se abría en el anterior. Es que no me acuerdo como se abría en el otro juego. No. Eso me sale. Me sale... No. Nada que no sea. Tampoco es que la consola esta tenga muchas teclas. De hecho, si miramos Game Boy... Ahí, ¿dónde están los controles? Ahí no. Colors no. Quiero mirar los controles. Joypad. Configurar. El 1. Select es retroceso. Aprobaré. Con... Ahí sí. Aprobaré. No tengo mucha fe, pero... ¿No? ¡Sí! Gracias a Dios. Sí. Es X y del E. Vale, a ver. Ahora sí, leche. Vale, transbordador. Altaria. Catrea. Ah, mira, la cascada es esa, ¿verdad? Sí, esa debe ser la cascada de abajo. Salamandia y la cascada debe ser... Pues va a entrar un momento en el pueblo para descansar. Y si mal no me fallan los cálculos, la cascada tiene que estar izquierda y abajo. Eh, pues que le iba a decir, ha funcionado. Ah, vale. Veintiséis guiles. Bueno. Ya digo, de momento todo cuesta demasiado dinero. Y tampoco ganamos mucho. Vale. Estaba leyendo un guaza. La típica escena de clase que se va a hacer. Ay, Dios, no. Típica escena de clase que se va a hacer. Oh. Nah, creo que... A golpes lo matamos. A golpes lo matas tú, Guy. Tú eres mi... Tú eres mi main DPS. Abrí el mapa. Vale, tiene que ser esto de aquí abajo, ¿no? Ajá, ahí está. Y como esto es un lago, podré ir en canoa. Os diría... Que pusierais en los comentarios si queréis que lo pase rápido o no. Pero... Es que para cuando suba esta serie... Ya estará... Ya estará todo el pescado vendido. O sea, me refiero que ya estará seguramente todo agravado. Así que... Ya es irrelevante. Vale. Aquí está esto. Vale. Oh, Dios. Mira eso. Cascada semi. Oh, no. ¿Quién trabaja en estas condiciones laborales de mierda? Que es que tener enemigos cerca. Au. Qué bruto eres. Vamos a ver la prueba. ¿Puedo guardar en cualquier momento? Sí. No me lo impiden. Puedo guardar cuando me dé la gana. ¿Qué es esto? Oh, no. Esto siempre emboscan. Me baso en... En el siempre. En que me lo han hecho dos veces. Bien. 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 Dios mío, cuánta peña. No hay nada que haga. Es que no hay nada que haga daño, ¿verdad? Uy, qué basura, ¿no? Bueno. Espero que haya funcionado. Oh, bien. Le ha quitado 5 de daño. Mal útil esto. Jope, no lo he matado. What? En serio, solo le podemos atacar a este. La del arco, tío. Me convence, feo. Au. Aquel tiene arco 1 también y me ha quitado 20 y pico. Me hace gracia eso de que al final de cada combate ocurran cosas. Uy, cofre. 200 guiles. Bien aprovechados. Otra vez. ¿Ves? Como estos siempre te emboscan. Me debería haber pillado magia ofensiva. Qué poco útil el arco, tío. Uy, no lo ha matado. Creo que la chica la voy a hacer maga negra. Y al siguiente mago blanco. Para un poco los estándares. El primero caballero, obviamente. El tercero bárbaro. Es que el monje no me fue muy bien. Pero porque no sabía que había que quitarle las armas. Después de este, viene el Final Fantasy 4 de After Years. Que le tengo ganasas. Habrá que ver, habrá que ver. Qué tal sale todo. 400 guiles. No. Ah, mira. Ahora no me han buscado el mono este. Vamos a... Ah, mira. Oh, ¿eso es el nivel? Qué guapo. Ah, mira. Vamos a sacar el grupo de la mazmorra. Qué chulo. Se ve muy chulo, eh. Me gusta el sistema este. La verdad. Me gusta. Claro, por ejemplo, equipo no... Tiene cura. Ah, sí. Dale, puse cura. No sé por qué. No sé por qué. Porque quería hacer como caballero mágico. No sé por qué. Porque quería hacer como caballero mágico. Este sistema te obliga a usar magia en quien quieres que tenga poderes mágicos. Tienes que usarlo. Entonces, todo el mundo parte igual y mediante el uso forzado al final va ganando experiencia. O sea, no es... No digo... No me parece un marxistema. Parece bastante chulo. De hecho, por atacar a María ha subido su vitalidad y su defensa, ¿no? Por atacar a ella. Qué guay. Me gusta esto bastante. Habrá que ver cómo... Cómo explotarlo. Y si no se vuelve el sistema contra mí, cosa también bastante probable. Los demás juegos me comían una mierda porque... Se me volvió el sistema en mi contra. Mira, hay puertas. Ah. Habrá que ver hasta qué punto el arco es útil o no. Entiendo que el arco sí que puede apuntar a quien yo quiera. En plan, cuerpo a cuerpo solo puedes a los primeros. Pero el arco sí que puede apuntar a donde yo quiera. No lo sé. El segundo hacha es más débil. Vale. Aquí no hay nada. Un momento. Uf. No, espera. Ay, no le puedo dar a aquel. ¿Qué dices? Y ella tampoco. Es que... Entréis el arco. ¿Para qué vale? Vale. 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 A todos. A ver cómo vale la magia esa. Puma. Qué buena defensa. Uf. Qué lejos. Está muy lejos o ha sido un golpe muy... Muy malo. Este también tiene arco. Adiós. A su casa. No sé si esto era... Vale. Creo que no puedo moverme en esta sala hacia los lados. Sin que me ataquen. ¿Y por qué fallan todos ahora? Ah, por fin. Uf. ¿Cómo es mí, Diego? ¿Cómo vuelvo para atrás? Uh, vámonos. No me gusta esa sala. Jope. Au. 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 Siempre que pueda voy a intentar hacer la magia con ella. Ah, se podía todo. No lo sé. ¿Ves? Así se sube de nivel. No hay nada en ninguno. No hay nada en ninguna. Solo pajarotos. Jope, qué mal. Bu. No vi ni una. Ala, ya está. Ay. ¡Ay, no! Pensaba que estaba fuera ya ¡Madre mía! ¡Uf! No, el fío de los... ¡No, no, no! ¡Ay, le he pegado! ¿Por qué? ¡Qué mal, tío! Si te equivocaste, comes una mierda, ¿eh? ¡Uf! No se muere alguno, ¿eh? A Firion Ahí se ha ido ¡Qué mal que sea tan fácil pegarse a ti mismo, ¿eh? Y los otros era como un botón raro de pillar Aquí es como... Aquí enseguida Ya que siga curando a María Os lo he dicho, hacemos a María Hacemos a María Maga Negra y... Y... ¡Joder, tío! Y Firion, Mago Negra, o sea... Y el siguiente Mago Blanco Sí, porque de momento tenemos al tío este No sé Son zombies Otra vez Lo tengo en la mierda Me quitan mucho, ¿eh? Me pregunto cuánto faltará hasta que el Mago este Blanco Se... Se vaya de nuestro equipo Ay, no, si Win no tiene magia Eh, no, María no Hazlo tú, va Si no, no mejoras A ver, para abajo Dos ositos Yo entiendo que el Mago este Blanco O sea, tampoco hace falta hacer la magia con él Porque el Mago este Blanco Entiendo que... Que me lo van a quitar en algún momento Voy a decir Adiós Se va a sacrificar o algo No sé Y entonces aparecerá el hermano, ¿no? Uh, las babas Las babas que tienen mucha defensa ¿What? ¿Por qué? Porque él sí que le ha dado Y los demás, ¿no? ¿Ha sido azar? ¿Ha sido azar, entonces? No puedo matarlo, ¿eh? Es que tampoco creas Que tengo nada Vaya, hombre A mí me lo puedo hacer Pero también Ay, no No lo he reducido Uy, vámonos Voy a huir, creo, ¿eh? No lo mato Buf, vámonos Buf, vámonos Escapó No hay pérdida de giles ni nada No, otra vez no Otra vez no No hay pérdida de giles ni nada Mmm, poco Ajá Ves, es que ya incluso María está empezando a quedarse Con poca vida Mientras que los demás no Es, es, es Es dis machismo Porque María tiene menos vida Es dis machismo Es porque es una mujer En el primer Street Fighter No sé si el primero Hubo un Street Fighter Dicían que Chun-Li Tenía que tener menos vida Por ser mujer Y originalmente Iba a tener menos vida O sea, la barra de salud Iba a ser más corta Solo por ser mujer Como perca ¿Qué está pasando? Luego obviamente no ocurrió Bueno, creo que no llegó a ocurrir Ahora hay una versión que sigue Creo que no llegó a ocurrir Vale Perfecto Hace un rato ya no me dan objetos Vale Antes del pu... Eh, vale, espera El puente tiene el objeto Eh, de momento no me canto O sea, he llevado ya Sin grabar Final Fantasy Un rat, un tiempo Así que de momento No me, no me saturo De combates Me da bastante igual Sí que es verdad Que es molestillo Pero bueno Lo que hace es dejar O sea, no sé Tampoco intentar Pisearme tanto Uuuuh De estos voy a escapar No sé matarlos Voy a escapar Ah, no hay nada más aquí El arco sí que es verdad Que parece que ataca La primera a ella Ya te da más velocidad Pero... Habrá que ver No hay nada aquí entonces Vale Ope Cinco monos Cinco monos Con diarrea Reunidos en asamblea Discutían con desgana La ausencia de las bananas Es veinte monos Pero bueno Me entretenes Toma Cuánto poderío No es aquí Oh dios Uy No emboscada Esto es bastante doloroso Hay mucha gente Hay mucha gente Ahí ya está No te buscan todos Tampoco A ver Es que no hay nada Tío Mi coraza A todos Es que bueno Un huevo Lo puedes hacer a todos Me da que este va a ser un poco más facilito Bueno es que el anterior Es que era muy fácil En el sentido de que simplemente Hacías piro más Piro más Y se acababa Pero No sé Habrá que ver Cómo evoluciona El sistema este De que cada uno Tenga un Un arma preferente O no Si entrenas Si con Con que usas el arma Sube el nivel Con que luches Y tal Subas el nivel De cualquier arma De hecho puedes tener Un montón de Puedes hacer que todos Tus personajes Estén especializados En todo Lo cual no es muy bueno En realidad Pero bueno Ahí la ha subido a la vida La ha subido a la vida En comparación Oye Fue la broma Le subió un montón la vida Jope pues Espero Y no creo Que este sistema Se mantenga En otro Final Fantasy Porque No sé Está bien Que no seas un nivel No eres un nivel Dijimos que tú ¿No? Sí Va Es un cura Muchísimo menos Si lo usas en todos A la vez Se la devuelve La misma flecha Se la arranca De la cabeza Y se la devuelve Gobrin Slayer Gobrin Slayer Es gracioso Que este tío Tenga armas Que no sean La espada Oye Que poco no Jope Tengo que Cuanto más lejos Está menos Le haces Pero Jope Ahora Que dispar ¿No? El daño que haces Tampoco es un Un este Que entienda La espada Y el escudo Tacata Tacata Anda Están aquí los trabajadores Ayúdanos Por favor Ayúdanos Por favor No me Déjame adivinar Ayúdanos Por favor Ayúdanos Por favor Hablan todos igual Firion Eres tú Pablo Ah Mi hermana Este No Te acuerdas de mí ¿Verdad Pablo? El mejor ladón De todos Que leí de a verte Vale verdad El ladrón Ella es Nelly La hija de Joseph Creo que el cobarde De Borgen La ha tenido como rehén Para esta señora Joseph La princesa Gilda Os ha pedido Que trajéis Mitrilo ¿Verdad? Aquí es donde yo Tome cartas En el asunto Me di cuenta Fácilmente Que este era el lugar Me de un prohí Al mitrilo Entonces se me ocurrió Adelantarme Y llevarle el mitrilo Antes de que llegara Y vosotros Pero todo salió mal Y me pillaron A mí Parece que llegó La hora De que me haga a un lado No os preocupéis Me llevaré toda esta gente Gracias por habernos salvado Os debo una Que hemos hecho No me han dado El mitrilo tampoco ¿Qué me han dado? ¿Qué he ganado yo De todo esto? No Seguir bajando Entiendas Tengo magia de sobra Por el mago este Quiero seguir curando Con Firion Mientras pueda De hecho es que Realmente no veo Ningún motivo por el cual Salvo el dinero Comprarle magias Al burro también Pues que no va a hacer Mucho con ellas Pero oye Es que si todos Pueden tener todo Está muy bien A lo mejor Si que hay trabajos Más adelante Es que de momento No De momento solo está El sistema este No hay ningún lado De poco trabajo Ni nada Creo que en el primero No lo sé En el primero No había aprendices O sea Tú partías de un trabajo Inicial Y no podías cambiarlo Y luego ya lo Lo mejorabas Pero no había aprendices Como tal Y en el segundo A lo mejor Es que solo son aprendices Durante todo el juego Y en el tercero Ya mezcla Las dos opciones Y el quinto Ya lo explota Al máximo El cuarto Es igual Que solo tienes Trabajos predeterminados No sé Es curioso Es curioso Libro de piro Oh esa es Eso que yo yo Ah si ya tenía uno Joder que bien Para ti Ya tienes piro Ah es que Es que hay que ver Hay que ver Hay que ver Hay que ver Que es lo que quiero Pues si solo puedo usar Solo puedo tener Los hechizos Que podía Tampoco puedo tener Muchos hechizos ¿Qué es eso? Puedo tener 16 Creo que era Uh vámonos No me fío De los mocos Esos Nada Adiós Llevamos 40 minutos No pero no pasa nada Este también me lo voy a tomar Con calma Si hago 20 episodios No pasa nada Las series de Final Fantasy Son largas Por definición Intentar ir contra esa Premisa es Un error Garzal Son largas Entra por esa puerta Creo que he salido por ella Más me vale No No emboscada La escala de fuerza Se ha venido arriba Enseguida Gaia tiene 11 de vida Haciendo 71 No está mal Ah no Vaya hombre ¿A que lo mato ahora? Vaya hombre Siempre lo matan después Ahora tendré que usar Usar piro En algún momento Joder Son todas estas salas Estas son iguales Que horror Mira pega Dos golpes Con cada hacha Un tío este Déjame adivinar La sala es igual Anda mira Pues no Eeeh Esto es chungo Mira He subido a curalos A ver Aja Rebeldes No imaginé que me las vería Con esta clase Hay gente aquí abajo Pues bien Si queréis que os lleváis El mitrilo Así será Mi spa El mitrilo En vuestras entrañas Bus Uuuu The music Muro que hacía Muro mágico Uuuu nada No hacemos daño Madre mía 30 30 Vale Que los ataques físicos No hagan nada Es un problema Bastante grande Ah lo puedo aprender No hay nada No hay nada Para bajar el No le hago nada Solo eso Pero no Pero no es suficiente He hecho amnesia Mira El segundo golpe Si que ha dado Ah Es que no puedo hacer Pira Ah no Si que puedo A ver Si funciona Eso Se quito muy poco Funciona No eso ha funcionado Ah bueno He perdido un montón De puntos De No eso ha funcionado Es que no No te sé decir Que fuerte no Es que es muy tocho No es que no No entiendo Que es lo que Hay que hacerle Que quito muy poco Parece simplemente Que tiene una defensa Una defensa Bestial Que dices Ya no hayan puntos de magia Tengo de 3 No Pues Estamos a la mierdísima Chaval Quita demasiado Quita demasiado Y le quita demasiado Un poco No es que no lo mato No es que no lo mato No ya no me voy a hacer esto Escapamos A lo mejor puedo O no A lo mejor no puedo No parece Uff Es que ya no me queda ni magia Me quito con los críticos Pero un poco más Qué mal No No entiendo Bueno La amnesia No sepa que ha valido Para nada Entiendo Es que no lo mato Le hago 10 Y tal Pero no lo mato Si lo de intercambiar vida Ha funcionado Este tío tiene 200 Y algo Demasiado Me ha matado Y no se donde he guardado Lo cual es un verdadero problema Nada que no Que no le hago nada Tampoco entiendo la música Esta que quiere decir Es una música De un combate De esta escala Eh Uff Pues qué asco Tío Me va a matar Pues no sé A lo mejor No había que entrar aquí todavía Entiendo Pues nada Eh ¿Desde dónde? ¿Cuándo he guardado? Aquí en mi Al principio de esto Uff Qué asco Es pereza ya Eh No creo que Lo voy a dejar aquí Yo 47 minutos Y los 13 que viene Van a ser O sea va a ser Ya daré la mamá Con la cámara Llegaré justo hasta él Y a ver qué hace Así que nada Lo siento No me va a enfadar No me da igual No pasa nada Un saludo Hasta la próxima Adiós Próximamente Mi trilo Ha 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 ha